Música Bueno, pues nuestro segundo invitado de hoy es alguien que ha escrito sobre cine que ha escrito varias novelas históricas una de ellas llevada al cine el jugador de ajedrez pero resulta que en su vida real no es escritor ni novelista sino que para mi sorpresa resulta que es un neuroradiólogo es un médico Don Julio Castedo, ¿qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias muy contento de estar aquí con usted Me comentaba Don Julio Castedo que él es, ante todo, médico y que él escribe por hobby porque le gusta escribir Sí, sí es una afición que tengo que nace en la juventud casi en paralelo a la vocación con la medicina y las he mantenido siempre las dos pero yo me dedico a la medicina y es lo que me da de vivir y es a lo que dedico en la inmensa mayoría de mi tiempo pues Don Julio Castedo es autor de una novela Rey y Don Pedro que la verdad es que tiene una temática que a mí me resulta particularmente atrayente a mí me dan mucha rabia las historias oficiales es decir, eso de que de repente se establece cuál es la verdad oficial sobre un hecho sobre un personaje histórico y entonces a partir de ese momento ese hecho, ese personaje histórico solo se ve desde una cierta perspectiva que es la que todo el mundo acepta a mí eso me da un poco de rabia porque creo que la realidad es multiforme que se la puede mirar desde muchos puntos de vista y que todas las figuras históricas o la práctica totalidad de ellas pues son muy complejas y admiten muchas interpretaciones y no siempre está clara la diferencia entre el bien y el mal entre lo positivo y lo negativo así que cuando veo un libro que lo que hace es tomar una figura desprestigiada históricamente como es la de Pedro el Cruel y digamos que plantear pues una defensa o por lo menos una invitación a mirar esa figura de otra manera pues a mí me resulta una temática atractiva y hombre, hay que reconocer que hace falta echarle valor para coger una figura tan denostada como la de Pedro el Cruel y hacer una novela que trate de salirse de ese guión ¿no? Julio, ¿cómo se le ocurrió esta...? Bueno, el por qué tomo a Pedro I de Castilla como protagonista de mi novela es una historia casi rocambolesca porque todo se remonta a los años 50 cuando mi abuelo que se apellidaba Castedo Hernández de Padilla le hacen un árbol genealógico en la Plaza Mayor en un puesto de la Plaza Mayor y resultó que era muy avispado la persona que le hizo el árbol genealógico pero con poco fundamento científico entonces le hizo creer que su apellido Hernández de Padilla venía de la familia de María de Padilla mujer, amante primero y luego mujer de Pedro el Cruel entonces en mi familia crecimos con la idea de que teníamos hambre real y entonces pues veíamos con una gran simpatía al Pedro y decíamos pero bueno, ¿cómo puede ser posible que este rey tan bueno y que hizo tantas cosas positivas esté en la historia tan marcado? años después otro familiar mío el hermano mayor de mi padre hizo un árbol genealógico en condiciones ni condado de Castilla ni nada parecido pero yo ya tenía la documentación enamoramiento por Pedro el Cruel exacto, ya tenía la documentación ya tenía la afición y seguí para adelante con el estudio de la figura del rey don Pedro porque yo estaba convencido de que Cruel era en algunas cosas como todos los reyes de la época pero también fue justiciero como después en la época de Felipe II se le apeló porque Felipe II intentó un poco restaurar su memoria ¿no? sí, Felipe II fue el que de alguna forma quiso rehabilitar las cosas buenas que hizo Pedro el Cruel porque de Pedro el Cruel no se recuerda que fue el que reguló la tala de bosques el que penó con pena de muerte el incendio de los montes para hacer pastos el que prohibió la mendicidad infantil es decir, una serie de cosas que se hicieron en su época reguló los salarios hizo una labor como rey, como monarca buena para la época le tocó lidiar con la peste negra y con la guerra de los 100 años una época complicadísima complicadísima bueno, de hecho la que iba a ser su mujer muere por la peste negra camino de España ¿no? no Blanca la que fue su mujer vino era la sobrina del rey de Francia y se la impusieron como mujer él se casó con ella pero esta murió porque él la mandó matar fue una de sus crueldades porque él estaba enamorado de María de Padilla la que fue su amante que sí murió después quizá por eso lo piense usted sí murió después en extrañas circunstancias siendo joven que hay quien interpreta que murió de peste negra crea de lo que moría la mayoría la mayor parte de la gente en aquella época pero no se sabe de qué murió María de Padilla le tocó lidiar con la peste negra en España que además fue una época donde muchísimos muchísimos pueblos quedaron absolutamente desiertos por la peste negra en el plazo de sólo dos tres años cuatro años en otros en algunas zonas de España el 75% de la población murió aquello dio como resultado que los nobles se encontraran con que no tenían gente para labrar los campos no tenían con que sostenerse le pidieron al rey ayuda y entonces el rey hizo algo curioso que fue el primer encargo de un censo en condiciones que fue el libro Becerro de las Betrías donde pueblo a pueblo se hizo el censo de la corona de Castilla para ver porque dijo un momento que me estáis pidiendo ayuda vamos a ver realmente los datos a ver quién él hizo un catastro y él contuvo los movimientos migratorios brutales que había en aquella época que despoblaban el campo y se iban hacia las ciudades y él fue una de las cosas que reguló los asentamientos las profesiones o sea hubo una labor como monarca en aquella época yo creo que de notable para arriba pero la historia se la escribieron los que le derrotaron con lo cual le quedó el apelativo de el cruel claro y es solo Felipe II siendo el que muchos años después muchos años después el que dice no era cruel era justiciero era justiciero exacto y rehabilita la figura pero claro habían pasado ya varios siglos muchos siglos la historia del rey don Pedro que nos llega a nosotros es la crónica de López de Ayala y López de Ayala era una persona al servicio de Enrique de Trastamara que es quien mata a Pedro que es quien mata a Pedro y entonces bueno pues aunque la historiografía es respetuosa con el texto porque parece ser que era un buen historiador y que hizo las cosas medianamente bien no nos podemos apartar de que era un encargo de su superior de su rey y que él no podía ensalzar en nada al rey muerto la figura de Pedro claro porque es su hermano Enrique quien le mata con la ayuda del famoso mercenario Bertrand de Duguesclín ¿es cierta la frase esa de ni quito ni pongo rey pero ayudo a mi señor? no pertenece a la leyenda en los textos históricos no sale esa frase sí que es cierto que están luchando cuerpo a cuerpo está Pedro sobre Enrique y le va a matar y en ese momento Bertrand de Duguesclín entra en la batalla les da la vuelta y es Enrique el que mata a Pedro eso es cierto pero la famosa frase de ni quito ni pongo rey pero yo mi señor es leyenda es una elaboración posterior yo no he encontrado y he buscado en profundidad no he encontrado ningún documento que lo acredite se caracterizaba por muchas cosas Pedro Pedro I de Castilla una de ellas pues muy posiblemente nuestros espectadores no la conocían que es el hecho de que era un rey que trató de mejorar la situación de su reino y de regular las cosas y de crear leyes que favorecieran a la gente y al reino en general esa parte es la parte desconocida que usted rescata en esta novela la parte más conocida y de la que viene el apelativo tradicional de Cruel es que con sus enemigos era inclemente con alguno pues en fin con su propio hermano le perdonó en varias ocasiones y mira como al final le salió mal a Enrique le perdonó la vida tres veces y la crueldad del rey es cierto que mandó matar a muchos de sus enemigos pero en ese momento reinaba en Aragón Pedro el Ceremonioso y hacía exactamente lo mismo y sin embargo le llamamos Ceremonioso y era Ceremonioso porque debía ejecutar aquello con mucha ceremonia pero un dato que cuento en la novela de Pedro el Ceremonioso es que se le sublevaron unos nobles y les hizo fundió una campana y se la hizo beber con lo que eso supone eso es un acto de extrema crueldad pero era el Ceremonioso este no era cruel y otra característica de Pedro I de Castilla además de en fin ser inclemente con sus enemigos y de ser un rey que a pesar de esa fama pues hizo muchas cosas otra de sus características era que era un poco mujeriego porque si no podemos decirlo tenía a la vez una amante una mujer otra amante con la que quería casarse pero no podía todavía porque no estaba anulado el matrimonio vamos que tuvo como muchos hijos tenía un lío de faldas muy considerable pero es verdad que él tenía un gran amor que fue María de Padilla cuando él conoce a María de Padilla no vamos a decir que abandona sus costumbres pero sí que las modifica él era un hombre tremendamente mujeriego conquistador con mucho éxito con las mujeres y cuando conoce a María de Padilla piensa que debe formar con ella una familia el problema es que cuando él conoce a María de Padilla y decide unirse a ella ya estaba casado con Blanca de Francia entonces pues hizo eliminar a Blanca de Francia las cosas como son y después pues reconoce hizo que reconocieran a María de Padilla como su mujer y como reina pero eso fue ya después cuando ya tenían varios hijos ya había tenido varios hijos al margen de esto tuvo varias amantes y tiene una anécdota muy buena con una de sus amantes a la que le prometió vamos le prometió el oro y el moro a cambio de nada porque después cuando consumó el matrimonio también la metió en prisión o sea que no podemos poner de santo al rey don Pedro ¿era un poco un Enrique VIII de la política española? no bueno la obsesión de Enrique VIII era la descendencia y yo creo que él su cambio permanente de pareja era para conseguir un descendiente varón no es el caso no no porque descendientes tuvo muchos Pedro primero de Castilla sí de hecho tuvo un varón que murió muy joven murió con tres años que eso le supuso a él un quebranto enorme porque murieron muy cerca María de Padilla y luego su hijo mayor entonces aunque tenía luego tres hijas o sea la descendencia estaba garantizada el hecho de que murieran los dos a él le afectó muchísimo y hizo tomar decisiones precipitadas y a veces equivocadas en el aspecto militar cuando tuvo la guerra era un hombre impulsivo sí era un hombre impulsivo sí dicen de él que saltaba a la mínima que cualquier desafío él lo transformaba en un duelo era un hombre muy aguerrido era un buen combatiente un buen militar un buen combatiente y cuando en la guerra en la guerra sucesoria en la guerra que se plantea con Enrique él reclama la ayuda del príncipe de Gales y también le ofrece al príncipe de Gales le ofrece Vizcaya Castruriales usted ayúdeme que yo ya le daré a usted y cuando llegó el momento de cobrar la ayuda no le pago nada o sea que bueno también tenía sus dobleces el rey don Pedro cuando uno estudia un personaje en profundidad pues te das cuenta de cómo es el alma humana el alma humana es extremadamente compleja llena de tonos de gris todos alojamos el bien y el mal en nuestro interior y además podemos dependiendo de las circunstancias pues uno puede ser un héroe o un villano un villano según el día según el día así es así es Pedro Pedro llega con 16 años sí era del trono con 16 años al trono y tampoco vive mucho muere con 39 ¿no? sí 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 efectivamente 23 años que estuvo reinando con un paréntesis que fue cuando es encarcelado sí estuvo encarcelado por su hermano y su madre la traición la madre de la madre de Pedro que era Isabel de Portugal estaba era la amante de Alburquerque que era el valido del rey y entre los dos pues le hicieron una envolvente y se aliaron con su enemigo pero bueno el que nadie quería Pedro I de Castilla ni su madre ni su hermano no nadie le quería nadie le quería el motivo lo desconozco pero lo cierto es que tenía más traidores que otra cosa a su alrededor es verdad que había algunas personas que le daban su fidelidad pero el reinado se lo complicaron desde el minuto uno en el viaje de vuelta muere Alfonso XI su padre que muere en el sitio de Gibraltar de Pesta Negra y en el viaje de vuelta en el entierro tal todavía caliente el cadáver ya estaban organizándose la resistencia los hermanos y los nobles ya algunos le negaron el apoyo ¿por qué? pues porque el rey Alfonso XI no le había demostrado a su hijo públicamente que iba a ser el rey en ningún momento tampoco había hecho lo contrario y entonces él vivía con otra mujer que era Leonor de Guzmán y con los hijos que había tenido con Leonor de los cuales el mayor era Enrique Enrique y Fadrique que eran gemelos pero el mayor era el que ejercía la primogenitura era Enrique y entonces desde el minuto uno el detalle ese es importante porque claro Enrique Fadrique y los demás hijos de Leonor de Guzmán eran hijos de una barragana no eran de la reina eran bastardos del rey con lo cual lo que se produce no es una pelea entre hermanos por la sucesión de un rey sino entre hermanastros y de hecho la muerte de Pedro I de Castilla lo que hace es que termina una dinastía y empieza la de los Trastámaras una fecunda dinastía Sí señor Sí, sí así es es verdad que al principio en los primeros años son más intrigas palaciegas y contrapestaciones de poder que una verdadera ambición por quitarle el trono es decir lo que quiere Alburquerque que era el valido que en aquel momento tenía el rey era cambiar el apoyo de Castilla en la guerra de los 100 años Castilla tradicionalmente apoyaba a Inglaterra y lo que quería Alburquerque era dar la vuelta y apoyar a Francia ese fue el inicio del cambio de posición de los allegados al rey les vino bien que hubiera una alternativa a la cual apoyaron es decir si tú no haces lo que nosotros queremos apoyamos a otro hermanastro Enrique hay otra persona que sí estaba dispuesto a hacerlo porque le daba igual de hecho Enrique de Trastamara se fue a Francia y formó parte de las compañías blancas de Beltrán Duvesclín y se trajo a los mercenarios para combatir a su hermano la guerra la acaba ganando con los mercenarios franceses de Beltrán Duvesclín de hecho Pedro llegó a capturar en una ocasión a Beltrán Duvesclín pero luego pero pagó la fianza el rey de Francia Beltrán Duvesclín era un personaje muy importante en la Francia de la época y era una deshonra que estuviera prisionero entonces el rey de Francia pagó la fianza todo se compraba y se pagaba y él también tomó prisioneros a los hermanos de a los hermanos de Enrique ¿cuánto tiempo ha estado elaborando esta novela don Julio? bueno pues casi me da vergüenza decir que yo llevo con esta estuve trabajando en esta novela casi nueve años nueve años claro es verdad que no a tiempo completo porque yo mi profesión no me lo permite pero sí que dedicándole las tardes que podía y los fines de semana que podía pues yo tengo publicadas ahora mismo seis novelas pues las otras cinco juntas no me han costado lo que me costó esta porque si tú abordas una novela histórica y quieres un mínimo rigor y una mínima seriedad y estar a salvo de críticas de los historiadores tienes que estudiar mucho y tienes que profundizar mucho en el personaje así que bueno ese fue el camino que tomé intenté hacerlo bien y este es el resultado bueno pues rey don Pedro ¿cruel o justiciero? esa es la novela histórica de don Julio Castedo sobre un personaje fascinante un personaje sobre el que al final pues a lo mejor no se puede emitir una sentencia definitiva pero que al lado de algunos defectos pues también tenía algunas virtudes que son las que hacen que debamos contemplar el personaje desde todos los puntos de vista felicidades don Julio Castedo por esta novela muchas gracias por habernos acompañado esta noche en distrito TV y felicidades sobre todo por hacer esto de coger una figura histórica denostada y decir un momentito no todo el mundo se atreve a hacer vamos a mirarlo vamos a darle otra mirada muchísimas gracias gracias a ustedes pues sabían que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas pues sí es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo simbiolín y megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puede encontrar simbioline megaflora en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural o puede adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446-0000 simbioline megaflora de Mundo Natural muchísimas gracias por habernos acompañado un domingo más aquí con España a vueltas de Distrito TV esperamos que hayan disfrutado del programa y les esperamos la semana que viene a la misma hora un abrazo muy fuerte y a movilizarse todo el mundo Mundo Natural Mundo Natural